Y se fueron las participantes de la novena competencia en Pínglico. Retrasó la número 7, Oreo Angel. Se queda en las últimas posiciones. Viene Solving Progress número 1 a buscar la punta. En el segundo lugar se está colocando Nami para el tercero Cash de Kieran. En la cuarta posición avanza Oh Mrs. Maisel. En el quinto se ha colocado Oreo Angel y se quedan en las últimas dos posiciones. Next Gertie, Two Minute Leagues. Recta de enfrente en Pínglico, 23-1. Es el parcial del primer cuarto de milla y Solving Progress. En número 1 está señalando el camino. En el segundo lugar por fuera la compañía Nami. En la tercera ubicación Cash de Kieran para el cuarto Oh Mrs. Maisel. En la quinta posición sigue Oreo Angel. Ha pasado al penúltimo lugar, la número 5 Next Gertie. Se queda en el último puesto, Two Minute Leagues. 46-4 es el parcial de la media milla. Nami, número 6, está tomando la punta. Solving Progress por dentro. Están en el segundo para el tercer puesto por fuera. Avanza Oh Mrs. Maisel. Se queda en el cuarto Cash de Kieran. Desde el fondo busca acercarse a la número 5 Next Gertie. Mientras se queda atrás la número 7 Oreo Angel. Y sigue lejos en el último Two Minute Leagues. 1-13-3 en los seis furlones. Nami, número 6, está en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, Nami se sostiene adelante por fuera. Trata ahora de cazarla y pasa a tomar la punta. La número 5 Next Girl. Next Girl se fue a la punta. En el segundo se queda Oh Mrs. Maisel. Para el tercero avanza Cash de Kieran. La número 5 con José Gregorio Torrealba. Otra victoria para el jockey venezolano. Llega a tres en la tarde. Hack Trick ahora con Next Girl. La segunda posición corresponde a la número 4 Oh Mrs. Maisel. En el tercero Cash de Kieran. Cuarta pareada Solving Progress. Quinta llegan a pareadas Two Minute Leagues. Y Nami, última Oreo Angel.